Vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer para depositar dinero de nuestra cuenta de Paypal en Zorer y vamos a ver también cuánto nos termina saliendo, cuánta comisión. Lo voy a hacer con un ejemplo de 100 dólares para tener un número redondo y ver cuánto me cuesta. Lo que tenemos que hacer es, nos vamos a nuestra parte de billetera, le vamos a añadir fondos y vamos a elegir la opción de efectivo. Si nos vamos a la Ethereum no nos va a aparecer la opción de Paypal. En cambio si nos vamos a efectivo, ahí sí la vamos a poder ver. En mi caso voy a poner otro y le voy a dejar a 100, le voy a poner en Paypal. No se admiten tarjetas Amex para hacer depósito, revisar depósito y le voy a continuar con Paypal. Acá me está diciendo que la cantidad a depositarse de 100 dólares va a ser 95,75. Es decir que voy a pagar 4,25. Esto es porque Paypal suele tener costos muy altos. Para los que usan Paypal ya lo saben, tenemos costos de comisión muy muy elevados. Bueno, este va a ser el caso también, le voy a dar a continuar. Básicamente acá nos vamos a tener que loguear con Paypal, nada raro. Y elegir si queremos con saldo o si tenemos alguna tarjeta vinculada. Le voy a completar compra. Listo, ahí está. Tu dinero está en camino y aparecerá en breve. Vamos a ver cuánto tarda. Listo, ya se acreditó. O sea, es instantáneo. Es instantáneo. La verdad que es la primera vez que lo hacía. Lo quería usar para el tutorial también. 95 dólares entonces ahí que se me asignó. Bueno, bastante cara. Creo que no es la mejor opción. Pero sí es una buena opción para esas personas que usan Paypal y que tienen ahí dinero que no saben en qué usarlo. Especialmente, por ejemplo, en Argentina. O sea, muchas veces es complicado usar el saldo de Paypal. Con lo cual, es una buena opción desde ese lado. Pero no es la más barata. Eso que quede clarísimo. Era un tutorial muy cortito, pero como justamente tenía que depositar fondos, aproveché para grabarlo. Así que si te quedaste con ganas de ver un poquito más, te dejo en pantalla el desafío del Liverpool para que veas por qué estoy gastando tanto dinero en jugar Liverpool in Season. Y nos vemos en la próxima.